16 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto y gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró su compromiso para acompañar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, y encontrar solución a la crisis financiera por la que atraviesa la institución, afirmó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda. En conferencia de prensa, el funcionario estatal anunció que luego de la reunión sostenida con representantes del gobierno federal este lunes, donde se analizó la problemática por la que atraviesa la máxima casa de estudios, se espera obtener una respuesta favorable en 48 horas. Informó que en esta reunión se buscaron soluciones a corto plazo que permitan levantar la huelga por la que atraviesa la OAN desde el pasado 20 de septiembre, a fin de evitar que unos 40.000 estudiantes pierdan el semestre. Además, se iniciará un análisis profundo para obtener resultados de mediano y largo plazo que reestructuren financieramente a la universidad y permita generar un programa de austeridad sin que se pierda la calidad educativa que ICE ofrece, agregó Pablo Ojeda. Hay una especial voluntad del gobierno federal de apoyar al estado de Morelos, y nos pidieron 48 horas que se terminarían el día de mañana a las 6 de la tarde, hora en la que la comitiva estatal regresará a la Secretaría de Gobernación para continuar con el diálogo. Aseveró que aunque las condiciones no son fáciles, el gobierno de Morelos mantiene firme la voluntad de anticipar a la UAM lo que corresponde al último trimestre del año, cerca de 140 millones de pesos, para hacer frente a la presión de gasto inmediata que ésta tiene. El secretario de gobierno recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Morelos el pasado 4 de octubre, manifestó también la disposición de rescatar financieramente a la UAM, pero replanteando la forma en la que se entreguen los recursos. Mencionó que son 10 universidades públicas en el país las que atraviesan en este momento por situaciones similares, en las cuales existe un déficit total de 16 mil millones de pesos, por lo que se están buscando soluciones integrales para todas ellas. Pablo Ojeda manifestó que para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco la educación siempre será prioridad y no dejará solos a estudiantes, trabajadores y docentes de la UAM, por lo que se seguirá, de manera coordinada, buscando soluciones a esta crisis. Visite 53 times, 4 visits today. ¡Suscríbete al canal!